Si mañana me perdiera en un inmenso mar Y la noche me cubriera con su manto estelar ¿A dónde volaría mi última oración? El último latido en mi azul corazón Si tan solo un fragmento pudiera conservar Una final memoria para recordar A quién me llevaría a mi destino astral Hermosa compañía para la eternidad No sería ti, no sería ti Esta vez ya no sería ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería ti, no sería ti Esta vez ya no sería así No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No suspiste ver lo que hay en mí No sería a ti No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería a ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No supiste dar lo que yo te di No supiste dar lo que yo te di Aquí estoy Veo la lluvia a caer Y parece que este día no termina Aquí estoy Y preguntándome hasta cuando podran Estas fotos salvarme Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando Y me hace daño No puedo estar sin ti Enmigo al viento Su caricia llevo un sentimiento Que me habla pero no lo entiendo Ya sé que no Ya sé que no Ya sé que no Soy el que tiene la razón Pero no puedo aceptarlo Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando Y es que ya no aguanto, te extraño Y es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando Y me hace daño No puedo estar sin ti Es que ya no aguanto, te extraño Es que ya no aguanto, te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando Y me hace daño No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Y aún más que un pensamiento es una concesión Siempre que duermo estoy soñando con su voz Y me está esperando y cuando aparece es para decirlo Que la otra ya tanto me extraño Vuelvo a despertar, me tira el mismo mareo Ya me lo logro controlar y atrás no puedo Déjame entrar hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Si no estás Más te veo y menos creo Que hay otra tentación Que se mueva al mismo tiempo mi respiración Que siga queriendo, me siento Y haga de ella una nueva religión Cada noche una sola oración No puedo ver, me tira el mismo mareo Y a veces logro controlar y otras no puedo Déjame entrar hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Si no estás Déjame entrar hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Si no estás Déjame entrar hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Si no estás Si no estás No dejo de pensar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Y sin saber, te has metido en mí Tanto pensar en ti, ya me ha hecho decidir Me cuesta mucho, pero te lo voy a decir Y es que yo ya no puedo más Y ya no me importa lo que vaya a pasar Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastarán Te podré esperar hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices más Oh no No sé si estuvo bien decirte toda la verdad Tal vez así lo entiendas y lo sepas valorar Y es que tú apareciste así Sin saber, te has metido en mí Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastarán Te podré esperar hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices más Oh no Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastarán Dos palabras bastarán Y te podré esperar hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices más Oh no Yo no sé Ninguna víctima Ninguna víctima Si acaso de mi propia estupidez Ahora soy Ahora soy Ahora soy Quien te lastimará Y te pedirá perdón Más de una vez Tres Oh no ¿Qué me pasó? ¿En qué me convertí? ¿Qué me pasó? Juro por algo que yo nunca he sido así Soy lo peor Eso piensaste en mí Dices que te hice daño Pero yo nunca lo vi Soy lo peor Por no dejar entrar en mí a la imperfección Me encuentro en perfecta soledad Y todas alas que les hice tanto mal Ahora venden caro su perdón Si es que me van a perdonar Ya no me quieren perdonar ¿Qué me pasó? ¿En qué me convertí? Juro por algo que yo nunca he sido así Soy lo peor Eso piensaste en mí Dices que te hice daño Pero yo nunca lo vi Soy lo peor Soy lo peor ¿Qué me pasó? ¿En qué me convertí? Juro por algo que yo nunca he sido así Soy lo peor Eso piensaste en mí Dices que te hice daño Yo nunca lo vi Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y Nadia Soy lo peor Gracias por ver el video. 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 Solo sé por qué estamos juntos, sin etiquetas, sin tantas promesas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si somos almas gemelas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!